En su mano estoy Los días que vendrán La glacia está Confío en mí Y así vivo en paz En su mano estoy En su mano estoy No importa el porvenir En su mano estoy Los días que vendrán Planeados ya están Confío en él Y así vivo en paz En su mano estoy En su mano estoy No importa el porvenir En su mano estoy En su mano estoy Los días que vendrán Planeados ya están Confío en él Y así vivo en paz Los días que vendrán Planeados ya están Confío en él Y así vivo en paz Gracias por ver el video